Estamos viendo un Fiat Punto 1300 Multi-Jet en diésel, modelo Dinami. Es un coche que lo tenemos por debajo de 6.000 euros. Está muy equipado, viene con una dirección eléctrica, su aire acondicionado. Manda a distancia de apertura de puerta y 54.000 kilómetros. Es una motorización que consume poquísimo. Con un habitáculo que podrán ver grandísimo. Es un coche típicamente llamado Urubano. Consume menos de 4 litros.